Nuevamente la vía entre Barranca Bermeja-Bucaramanga se encuentra cerrada por cuenta de nuevos derrumbes. Dos han sido los deslizamientos generados por las lluvias de los últimos días. Los puntos detectados son la vereda de Lisboa y el sector de Caño Seco. Autoridades de gestión de riesgo de Santander aseguran que se encuentran trabajando en la vía, aún no se sabe por cuánto tiempo se mantendrá el cierre de la misma.